Gracias por ver el video. Para mí es un honor poder estar aquí representando a IFLA, poder contarles un poco de lo que hacemos, especialmente en lo que tiene que ver con la promoción del rol de las bibliotecas en el acceso a la información y en el desarrollo sostenible. Ya lo mencionaron antes que yo, pero bueno, no podrían haber elegido un mejor título para estas jornadas, realmente me parece tan corto y tan poderoso, muy bien. Y obviamente mi presentación está inspirada en el título de las jornadas. Quisiera pedirles ahora que ya después de, en realidad tuvimos la mejor introducción que podríamos haber tenido también, que pensemos y que reflexionemos juntos. Si alguna vez se han puesto a pensar en cuál es el impacto que tiene su trabajo diario en las bibliotecas. Realmente hay una frase muy conocida del periodista y escritor uruguayo Eduardo Baleano, que incluso fue mencionada hace unos días en otra jornada de bibliotecarios aquí en España, que es que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y realmente creo que no hay una frase más representativa para el trabajo de las bibliotecas. Y no porque las bibliotecas y los bibliotecarios no seamos grandiosos, sino porque nuestro trabajo es uno a uno, realmente. Tenemos comunidades enormes a las cuales servimos, pero el impacto es a nivel individual. Y creo que eso es lo más especial que tenemos los bibliotecarios. Entonces, estaba pensando, yo soy catalogadora de profesión, y estaba pensando si tuviera que pensar palabras claves de nuestra profesión, de las bibliotecas y, bueno, la ubiquidad, o sea, estamos en todos lados. La generosidad, el altruismo, el contacto, el acceso, el empoderamiento, creo que son características esenciales del trabajo bibliotecario. Espero que todos ustedes se sientan identificados cuando escuchan esta. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, en esta presentación, es en sí, el trabajo de las... Vamos a ver algunos ejemplos de cómo las bibliotecas están cambiando y transformando, y lo van a ver más que todo después de mi presentación en las jornadas, porque el programa realmente es maravilloso, viendo la aplicación de la innovación en las bibliotecas. Yo estaba pensando cómo empezar esta presentación y me di cuenta de que, en realidad, si estamos atentos, podemos encontrar ejemplos de cómo las bibliotecas impactan diariamente, en todos lados, incluso en las noticias. Entonces, aquí, por ejemplo, les muestro un artículo de cómo las bibliotecas han transformado la comunidad en Medellín, Colombia, una comunidad, una ciudad que está caracterizada por la violencia y el crimen, y que desde hace una década las autoridades han decidido construir bibliotecas, parques bibliotecarios, se nos van a ver más afectados por estos problemas, para poder acercarlos al resto de la ciudad y poder acercarlos también al mundo. Estas bibliotecas, que se han construido desde el 2008, se han convertido en espacios claves para la comunidad de intercambio, rodeados de naturaleza, y las comunidades las consideran como propias, y construyen su comunidad alrededor de ellas. Entonces, son espacios de transformación, de inclusión y de innovación. Este es otro ejemplo, en Detroit, en Estados Unidos, los lavaderos se han convertido, lavaderos, perdonen si no se usa esa palabra aquí, lavanderías, se han convertido en espacios de lectura, gracias a una iniciativa de la ONG Bibliotecas Sin Fronteras. Ellos se han identificado, este espacio que es la lavandería, donde la gente está obligada a estar inactiva, que no tienen ninguna actividad y que por ahí tienen que ir con sus niños porque no tienen dónde dejarlos. Entonces, han decidido explorar este programa, de aprovechar este espacio, colocando acceso a computadoras con internet, libros, y también, obviamente, el bibliotecario, que asiste a las personas que están allí para poder sacar el mayor provecho de esta información. Entonces, este es un ejemplo de cómo las bibliotecas no estamos encerradas en paredes, sino que estamos cada vez más llegando a todos los espacios donde los ciudadanos nos necesitan. Este es un ejemplo local de España también y cómo en este artículo se cuenta que las bibliotecas son trincheras culturales del territorio, le llaman, que tienen una gran capilaridad y que lo que pasa en la calle entra en la biblioteca. Y aquí cuenta el ejemplo de las bibliotecas de Barcelona, que ahora tienen una relación muy fluida con los servicios sociales, es que cada vez que identifican a personas en situación vulnerable, se contactan con ellos. Entonces, ¿cómo hemos llegado allá a una conexión con la comunidad que no tiene comparación? Las bibliotecas, entonces, tienen una función de cohesión social y no dejan a nadie atrás. Este es otro ejemplo del Reino Unido, donde cuentan que, bueno, las bibliotecas, muchas personas van a la biblioteca a buscar trabajo. Entonces, se encuentran con personas que no han tenido nunca acceso a una computadora, que han trabajado en otro tipo de oficios, y entonces tienen que completar aplicaciones en línea, tienen que hacer su currículum en Word, tienen que hacer archivos adjuntos o escanear sus certificados, todas actividades que para nosotros quizás parecen normales, pero para mucha gente nunca lo han hecho, o no saben bien cómo hacerlo. Y entonces las bibliotecas ofrecen cursos gratuitos de computación, ofrecen apoyo para desarrollar todas estas actividades. Y también, algo muy importante que está también mencionado en el título de este artículo, es que ofrecen un espacio para personas solitarias, un espacio de comunidad. Este artículo menciona que, en muchos casos, el bibliotecario es la única persona con la que algunas personas han hablado en todo el día. Y ese es el tipo de impacto que tenemos nosotros en las personas que muchas veces no nos damos cuenta, ocupados de nuestro día a día. Este es más, más local, aquí en Valencia. Como las, los clubes de lectura de Valencia se han convertido en una de las actividades principales de las bibliotecas de la Municipalidad de Valencia, tienen 23 clubes, y que obviamente no solo se limitan a leer y comentar una obra, sino que se complementan con otras actividades realmente impresionantes, como encuentros con los autores, rutas y viajes organizados a partir de un autor, o en un libro, cartas de vinas y degustación de comida. Realmente, yo ya quiero ir. Y esto nos muestra que podemos hacer actividades de fomento de la lectura, pero que además contribuyen a fortalecer este cambio de mentalidad, de la percepción social de las bibliotecas y como espacios vivos y dinámicos. Este es otro ejemplo de Asia, de Singapur, donde las bibliotecas fueron sede de una versión especial del movimiento Hour of Code, o Hora del Código, donde adultos mayores de 50 años fueron ayudados por bibliotecarios y voluntarios a aprender a hacer código, a programar. El evento fue una iniciativa del gobierno que se asoció con las bibliotecas, y esto otra vez mencionando las asociaciones todo el tiempo, para que los ciudadanos mayores se pongan en contacto con la tecnología. Y por último, otro ejemplo de cómo las bibliotecas pueden promover un apoyo vital para las personas con alto riesgo, especialmente, por ejemplo, este artículo menciona a los inmigrantes y las personas en situación de calle, con enfermedades mentales o que usan sustancias. Las bibliotecas pueden ofrecer programas específicos que indirectamente o directamente mejoran la salud. Y pueden también ser figuras de apoyo, conectando a las personas con recursos, como por ejemplo, cómo acceder a la vivienda. Entonces, las bibliotecas son organizaciones vitales, dinámicas, que conocen a sus usuarios y reconocen las necesidades de su comunidad. Entonces, cuando escuchan todas estas historias que les cuento, seguramente dicen esto no es nada nuevo. Ya sabemos, ¿no? ¿Qué más no nos vas a contar? Y esto es porque nosotros sabemos muy bien lo que hacemos. O sea, conocemos nuestros usuarios, conocemos la capacidad y el potencial de las bibliotecas. Y obviamente sabemos nuestro impacto, aunque por ahí no lo tenemos tan consciente todo el tiempo, pero lo conocemos porque es lo que nos motiva a ir a trabajar todos los días. Y es la vocación del servicio, del empoderamiento del ciudadano. Y aquí me da gracia porque justo ya fue mencionado antes la importancia del cambio de mentalidad. ¿No? Entonces, ¿por qué nos faltan recursos para hacer nuestro trabajo? ¿Por qué nos encontramos con tantas dificultades a veces como bibliotecarios? ¿No? Falta de trabajo, falta de personal, falta de presupuesto. Y esto es porque los bibliotecarios tenemos una ardua tarea, además de nuestro trabajo diario, y es que para asegurar la supervivencia de nuestros servicios tenemos que asegurar un cambio de mentalidad. Y este es un cambio de mentalidad de los funcionarios, de los gobiernos, de los organismos de financiamiento. Entender que las bibliotecas no son un depósito de libro, que es claro para todos en los que están en esta sala, entiendo, pero mucha gente todavía no lo entiende o no lo sabe. Entonces, este trabajo arduo de contenacidad seguir mostrando el lugar de las bibliotecas en la comunidad. La biblioteca, perdón, IFLA, la Federación Internacional de Sociedades Bibliotecarios y Bibliotecas, ha comenzado con este trabajo hace ya muchos años. Solamente los voy a llevar en el recorrido para que entiendan la génesis del reporte que les contaba Alicia, en primer lugar hemos lanzado en el 2013 la Declaración sobre Bibliotecas y Desarrollo y esta declaración sostiene que el acceso a la información es un derecho humano y que puede acabar con el ciclo de la pobreza y apoyar al desarrollo sostenible. Entonces, este documento, esta declaración se lanzó en el momento preparatorio que llevaba en las Naciones Unidas estaban trabajando para pasar de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible que son los que están ahora. La idea era que IFLA desde el 2012 particularmente ha estado haciendo promoción y defensa que es la traducción que hemos encontrado para advocacy, es una palabra muy difícil de traducir, tratando de lograr que las bibliotecas sean consideradas en este nuevo marco de desarrollo. Un año más tarde, la IFLA con otros socios estratégicos del área de la comunidad bibliotecaria y del desarrollo lanzó la declaración de Lyon y esta declaración también hace un llamado a los Estados miembros de las Naciones Unidas para que se comprometan a garantizar un acceso universal a la información necesaria para el desarrollo sostenible. Esta declaración fue firmada por 604 organizaciones hasta la fecha y nos sirvió como parte de las herramientas de promoción y defensa para lograr este objetivo. En septiembre del 2015 entonces la nueva agenda la agenda 2030 para el desarrollo sostenible fue adoptada. Su implementación comenzó en enero del 2016. como ven el título está muy relacionado con esta conferencia también transformar nuestro mundo y bueno seguramente ya han escuchado sobre ella solamente que tiene 17 objetivos 169 metas y 232 indicadores y lo importante es que conjuga las tres dimensiones del desarrollo sostenible económica social y ambiental y un aspecto fundamental es que es una la naturaleza de esta agenda es integrada e indivisible no podemos solamente actuar sobre un SDG y quedarnos con un objetivo y quedarnos con eso sino que tenemos que estar todo el tiempo trabajando para que todo vaya progresando a la misma vez y si llevamos adelante nuestras ambiciones para esta agenda entonces podemos estar seguros de que nuestro mundo va a ser mejor y nuestras vidas mejorarán profundamente un aspecto fundamental de esta agenda es que en lugar de solo fijar mentas y esperar a que se cumplan solos se establece también un marco muy robusto de monitoreo por ello es que tiene 232 indicadores que están en continuo proceso de revisión y todos los gobiernos anualmente son invitados a evaluar su progreso en cuanto a todos estos indicadores y en sí a los objetivos y algo muy importante es que la agenda 2030 promueve el desarrollo como un derecho lo cual es algo nuevo también y algo a tener en cuenta el individuo todos los individuos tienen derecho a una vida mejor y a medias de vida más sustentables entonces ahí es donde el acceso a la información se convierte también en un derecho del ciudadano todos los objetivos de desarrollo sostenible tienen algo que ver con las bibliotecas y viceversa pero hay algunos objetivos que obviamente son muy evidentes y este es por ejemplo el del acceso a la información el objetivo es paz justicia instituciones sólidas y la meta es garantizar el acceso público a la información los esfuerzos de IFLA y de otras organizaciones en esto para lograr que el acceso a la información estuviera incluida en la agenda 2030 han tenido sus buenos frutos y al incluir el acceso a la información en el marco de la agenda los 193 estados miembros de las Naciones Unidas hicieron suyo el objetivo principal de las bibliotecas algo importante que vamos a ver más adelante también es que este acceso a la información tiene que ser un acceso significativo un acceso que realmente impacte que permite a las personas usar esa información para poder desarrollarse y eso es el rol de las bibliotecas hay muchos otros objetivos que están relacionados y seguramente el primero que va a surgir es el de la educación es impensable una educación sin bibliotecas y sin información y las bibliotecas obviamente tienen un rol esencial en el cumplimiento de estos objetivos en el caso del objetivo de igualdad de género de igualdad de género las bibliotecas también apoyan la igualdad de género ofreciendo acceso de información a las niñas y a las mujeres sobre distintos sobre sus derechos sobre la salud y también espacios seguros de encuentro y programas específicos para ellos además de capacitación en tecnologías de la información y alfabetización informacional también las bibliotecas ayudan con el objetivo 8 como mencionábamos antes que es el de empleo acceso al empleo a través de todo lo que habíamos comentado antes ayudar a construir CVs ayudar a completar humorales en línea ofrecer información para las personas que están preparándose para su entrevista infinitos servicios y el objetivo 11 es el que también se enfoca en el patrimonio cultural y en la construcción de comunidades donde las bibliotecas obviamente tienen un rol fundamental hay otros objetivos como el objetivo 1 proporcionando acceso a información y habilidades las bibliotecas ofrecen oportunidades y oportunidades de desarrollo para mejorar su vida para mejorar la vida de las personas contribuyen a la toma de decisiones informadas por parte de los gobiernos las comunidades y otras instituciones destinadas a reducir la pobreza el objetivo 9 destaca el papel de la innovación el acceso a internet obviamente las bibliotecas también contribuyen con esta 7 millones de adultos al año en Europa entran en línea por primera vez a través de las bibliotecas y después el objetivo 17 y ahí creo que lo que más vamos a ver en esta conferencia es sobre las alianzas estratégicas y como las bibliotecas están constantemente aliándose con otras organizaciones para poder ofrecer mejores servicios y impactar mejor a la comunidad entonces después de que se lanzó la agenda IFLA lanzó dos publicaciones que seguramente las habrán visto en las redes sociales están las dos traducidas al español a ver si las traducimos al valenciano también estas dos publicaciones lo que hacen es mostrar cómo las bibliotecas contribuyen al desarrollo sostenible en particular este muestra cómo o sea enumera las formas en las que se contribuye y este tiene ejemplos concretos de programas específicos alrededor del mundo también para porque promover el rol de las bibliotecas es un trabajo de todos a nivel local regional nacional y global también por supuesto para apoyar a la comunidad bibliotecaria IFLA lanzó este IFLA toolkit que cuenta un poco qué es la agenda 2030 qué es lo que pasó les cuenta como en un resumen lo que yo les acabo de contar un poco más y les dice bueno qué es lo que ustedes pueden hacer y este documento ofrece hasta una plantilla con una carta para enviar a sus gobiernos ejemplos de actividades que están de cómo los en qué estado están los planes de desarrollo nacionales en distintos países etcétera entonces hemos lanzado una nueva versión revisada este año y los invito a consultarlos también entonces ahora sí hemos llegado al desarrollo del acceso a la información la idea de esto era contarles un poco cómo viene todo este proceso hasta la publicación de este documento entonces en el 2017 en este año en julio de este año IFLA lanzó junto con el grupo de tecnología de cambio social de la escuela de información de la universidad de Washington TASHA el informe de desarrollo y acceso a la información este reporte reúne análisis estadísticos de los factores clave que sustentan un acceso significativo a la información este acceso significativo que hablaba hace unos momentos y proporciona evidencia del impacto del acceso a la información en los diferentes aspectos del desarrollo y discute la contribución de las bibliotecas en particular el mensaje del desarrollo y acceso a la información en sí es lo pueden ver claramente en el título lo que demuestra es que no hay desarrollo sostenible sin acceso a la información y el título deliberadamente no se refiere a las bibliotecas en primer lugar porque las bibliotecas no están explícitamente mencionadas en la agenda 2030 pero sí lo está el acceso a la información y también porque en muchos casos el mencionar a las bibliotecas a veces a los gobernantes los descoloco un poco pero si decimos acceso a la información todo el mundo sabe a qué nos referimos entonces el reporte establece el problema como el acceso inadecuado a la información significa la pérdida de productividad las malas decisiones una salud precaria la desigualdad y lo que propone es una solución las bibliotecas entonces las bibliotecas tienen un potencial único para superar los desafíos debido a su experiencia la naturaleza de confianza un sólido conocimiento de la comunidad lo que decíamos de la ubicuidad y siempre y cuando tengan el apoyo que necesitan de los gobiernos entonces el informe proporciona una sólida base de investigación científica está compuesta por distintos capítulos en primer lugar un capítulo sobre el acceso a la información con datos estadísticos sobre tomando ahora les voy a contar algunos indicadores sobre acceso a la información luego un capítulo sobre cómo las bibliotecas contribuyen y luego cuatro ensayos temáticos sobre cómo el acceso a la información contribuye a alcanzar cuatro objetivos de desarrollo que fueron focos este año para las Naciones Unidas y la idea era llamar la atención de los estados miembros de las Naciones Unidas las organizaciones no gubernamentales los organismos de financiamiento por eso mismo es que se lanzó la publicación en New York en las Naciones Unidas durante el foro político de alto nivel y aquí de nuevo el tema del acceso significativo a la información este reporte define el acceso a la información como el derecho y habilidad para usar crear y compartir información en formas que son significativas y relevantes para cada individuo comunidad o organización si bien el acceso a la información se ha demostrado en muchos escenarios la adopción de los ODS y de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas constituye el momento oportuno para considerar la relación más amplia entre el acceso a la información y el desarrollo y ese es el objetivo de este reporte brevemente les voy a contar que este reporte tiene un marco conceptual detrás que propone describir el acceso a la información en cuatro dimensiones y este entonces son cuatro dimensiones interdependientes que influyen en el acceso a la información y en la capacidad para avanzar en alcanzar los objetivos de desarrollo en primer lugar es la conectividad los recursos materiales que establece la conexión física con la información luego la variedad de factores locales y culturales que configuran la manera en que los usuarios se involucran con la información después es las capacidades el cuerpo de conocimiento funcional habilidades y recursos que una persona necesita y desarrolla con el tiempo que da forma a la naturaleza de cómo usa o no utiliza la información y también las políticas y marcos regulatorios que promueven lo dificultan la colectividad la asequibilidad la inclusión nos quedamos sin batería ya me está diciendo va a salir esta corta bueno y aquí tenemos ejemplos como el copyright el derecho a autor o sea aspectos legales que influyen en el acceso a la información de las personas entonces como les contaba tiene indicadores este documento es un documento bastante intenso digamos para leer con un café y un resaltador y tiene bueno 17 indicadores que vienen de distintas organizaciones como la la Unión Internacional de Telecomunicaciones el Banco Mundial el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como verán en estos indicadores están muy pequeños pero lo pueden ver en el reporte estos indicadores no son particularmente sobre bibliotecas sino que son sobre acceso a la información y esto en parte por la falta de estadísticas que tenemos en el sector bibliotecario para poder reportar este tipo de servicio que ofrecemos que es el acceso a la información pero como saben ustedes IFLA lanzó este año el mapa mundial de bibliotecas que entonces intenta contribuir a esta falta de estadísticas a nivel global que igual les voy a contar más adelante entonces estos indicadores serán monitoreados en los próximos 13 años perdón o sea 13 años del 2015 que es cuando se lanzó la agenda y bueno se incorporarán más indicadores a medida que estos estén disponibles solamente les voy a presentar un poco cómo se ve la parte estadística pero no voy a ir muy muy en detalle como les decía había cuatro dimensiones fundamentales y por ejemplo bueno uno de ellos es la infraestructura del acceso a la información y la primera dimensión bueno esta es la primera dimensión el alcance y la solidez de las tecnologías de la información y la comunicación y obviamente la infraestructura es fundamental para lograr el acceso equitativo a la información y aquí tenemos por ejemplo que entre 2010 y 2015 casi 1300 millones de personas entraron en línea una mayoría a partir de dispositivos móviles pero para 2016 casi 45% de la población mundial utilizaba internet y el 80% de la población vivía en áreas cubiertas con una red 3G o mejor más de la mitad de las personas que hoy no están en línea tienen infraestructura necesaria para conectarse pero no lo hacen o no pueden esto nos demuestra que la seguridad o el acceso a los servicios y dispositivos móviles es un desafío entonces nos demuestra que a veces aunque la infraestructura esté disponible muchas veces son otros los factores que influyen en que las personas no pueden acceder también tenemos este gráfico que muestra quién usa internet y con qué fin el acceso a internet es amplio y reconocido como una herramienta clave para el desarrollo y a finales de 2015 casi mitad de la población mundial estaba en línea más de 3.000 millones de personas todas las regiones experimentaron cierto crecimiento en los últimos años sin embargo en el sur de Asia en el África subsahariana en el sudeste asiático más del 70% de la población sigue sin estar en línea en Oceanía ese número sube a 87% de desconectados el porcentaje más alto entre todas las regiones y también es importante analizar para qué la gente está usando internet las personas en los países menos desarrollados utilizan más activamente los sitios de redes sociales y utilizan internet para cursos en línea más activamente que las personas de países en desarrollo solo el 39% de las personas en los países menos desarrollados utilizan para la internet para acceder a blogs foros o sitios de discusión y para leer o descargar noticias o libros en cooperación con el 75% en países más desarrollados el género es un indicador clave para monitorear debido al papel esencial que desempeñan las mujeres en el desarrollo y promover el acceso a la información para las mujeres es fundamental para el éxito del objetivo número 5 y también para el desarrollo en general sin embargo según la UIT la Unión Internacional de Telecomunicaciones la brecha de género entre los usuarios de internet aumentó del 11% al 12 del 11% en el 2013 al 12 en el 2016 en términos de valores reales el porcentaje de mujeres usuarias de internet en las regiones menos desarrolladas un 37% fue mucho mejor mucho menor perdón que en las regiones más desarrolladas 80% lo que refleja las tendencias generales en la penetración de internet y bueno por último el contexto social ah no perdón antes la pobreza afecta todos los aspectos de la vida y la pobreza y la desigualdad son algunos de los principales factores que limitan la capacidad de las personas a vivir la vida que eligen para vivir incluida su capacidad para utilizar la información de manera adecuada y significativa de 2002 a 2012 la proporción de personas en pobreza extrema disminuyó del 26% al 13% pero la pobreza todavía afecta la vida de casi mil millones de personas en todo el mundo para el año 2015 cerca de un tercio de las personas de todo el mundo vivían por debajo de las líneas de pobreza nacionales mientras que las mejores en la infraestructura y la conectividad amplían los recursos y las oportunidades de las personas para acceder las ganancias que proporciona el acceso están limitadas por fuerzas sociales más grandes es decir que el acceso solamente no resuelve todo el problema obviamente y que se requieren cambios sistémicos el acceso es solamente una pieza pero obviamente ayuda por último el contexto legal del acceso a la información por ejemplo la libertad en la red es otro aspecto que se considera en este reporte y según el informe de Freedom House en el 2016 las libertades de internet han estado cada vez disminuyendo por los últimos seis años lo cual es alarmante les dije no hay internet entonces lo último que habíamos mencionado es que es el problema del contexto legal del acceso a la información y como la libertad de la red es uno de los indicadores que se consideran y como la situación está más que alarmante en los últimos años de acuerdo a este reporte que les contaba entonces son todos aspectos que pueden obviamente analizar más en detalle en el reporte pero les quería dar una breve introducción de qué de qué tipo de indicadores tiene este documento y después como les contaba está la parte cualitativa y esto es muy importante para nosotros también el reporte incluye ensayos que de distintos expertos que explican cómo el acceso a la información contribuye a alcanzar los objetivos y en particular cuatro objetivos que fueron foco de las Naciones Unidas en este año un ejemplo de una historia sobre lo que le llamamos historia son estos ejemplos de cómo las bibliotecas conectan cómo las bibliotecas ayudan a alcanzar los objetivos de desarrollo por ejemplo este ejemplo de Connect Uganda que fueron son bibliotecas comunitarias que han recibido computadoras y acceso a internet y también como carecían de electricidad el proyecto instaló paneles solares y también les permitió celebrar reuniones y ofrecer acceso a internet por la noche 700 agricultores fueron capacitados para usar tecnologías para acceder a la web para acceder a información y datos abiertos relacionados con la agricultura que les permitieron desarrollar su trabajo 10 voluntarios fueron entrenados para organizar reuniones informativas mensuales y para ayudar a los agricultores que no saben leer o escribir cuando los agricultores aprendieron sobre una planta de café resistente a las enfermedades los bibliotecarios los ayudaron a conseguir las semillas de agencias del gobierno también los bibliotecarios tradujeron información de la agricultura nacional a idiomas locales súper importante el rol de las bibliotecas también también ayudaron a los agricultores a comenzar un blog y un portal para comercializar sus productos un ejemplo sobre el ODS-3 de salud y bienestar una consecuencia de una combinación de acceso mejorado a la información de salud y un fuerte sentido de compromiso de la comunidad es la transición de las bibliotecas a agentes activos para el mejoramiento de la salud como habíamos hablado al principio en Rumania el personal de una biblioteca del condado pasó la acción gracias a estadísticas que recibieron de Eurostat la agencia de estadísticas de la Unión Europea que demostró que una de cada tres personas involucradas en accidentes graves en Rumania moría como resultado de un tratamiento de primeros auxilios inadecuado ¿qué hicieron las bibliotecas? establecieron un programa de formación de formadores respaldado por un portal en línea lo que llevó a 90 bibliotecarios de todo el país a convertirse en capacitadores acreditados y a más de 2.000 miembros del público que recibieron capacitación en primeros auxilios otro ejemplo del objetivo de igualdad de género es los infocentros basados en bibliotecas en Chile estos infocentros ofrecen acceso público no comercial gratuito a internet son como los cibercafés pero distintos y lo que hacen es un esfuerzo especial para garantizar el equilibrio de género entonces se asegura que particularmente las mujeres y también otros grupos vulnerables puedan hacer uso de este servicio proporcionando un espacio seguro estable y sin prejuicios para obtener y recopilar información los infocentros son amigables con las mujeres en contrapección a los cibercafés donde la mayoría de los usuarios son hombres y son accesibles para sillas de ruedas y cochecitos de bebé las usuarias hablan entre ellas intercambian información se ayudan mutuamente los infocentros se han convertido en un lugar de encuentro para las mujeres en donde utilizan sus recursos sociales para el empoderamiento de la información y este es otro ejemplo del Reino Unido donde la biblioteca nacional británica abre un centro de negocios y propiedad intelectual en Londres para proporcionar apoyo especializado a las pequeñas empresas y ofrece acceso a una colección completa de bases de datos y publicaciones asesoramiento talleres prácticos charlas inspiradoras el centro ha tenido un éxito extraordinario y en la última década más de 500.000 personas han utilizado el servicio incluyendo más de 6.000 visitantes en 2016 bueno esto ha sido muy largo les pido disculpas pero todavía hay más así que si no les alcanzo pueden ir tenemos una página web de da2i.ifla.org donde está el reporte para descargar en forma gratuita y todos sus capítulos por separado también si les interesa un tema en particular también están los resúmenes ejecutivos tengo algunos aquí si quieren no tengo para todos así que por eso no los distribuí todavía estos están en los 7 idiomas oficiales de IFLA también tenemos una hoja informativa con la parte de los datos si a ustedes les interesan más los datos o conocen a alguien que esté muy interesado en este tema tenemos un documento que muestra los gráficos y los puntos especiales a tener en cuenta de cada gráfico también IFLA lanzó un folleto sobre cómo usar el DA2i porque a veces este documento es un poco muy muy intenso como les decía y entonces a veces no queda claro cómo puedo usar esto para mi trabajo de promoción y defensa y entonces con este folleto tratamos de hacer esa relación también hicimos postales como estos que dicen qué significa el desarrollo y acceso a la información con ejemplos de cada objetivo de desarrollo sostenible y aquí les puse las traducciones al español también y bueno como les decía este documento fue lanzado en el foro político de alto nivel en el 2017 ahí pueden ver los ODS que eran foco y nosotros elegimos cuatro de ellos este año el tema del foro es transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes con lo cual seguimos completamente el tema y en el 2019 es un año muy especial para los bibliotecarios y el acceso a la información en general porque el tema es empoderar a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad y los objetivos elegidos para ese año como foco son el cuatro de educación el ocho el acceso al trabajo bueno el diez el tres el dieciséis que es el acceso a la información entonces para nosotros es un año que realmente tenemos que todos juntos salir a hacer promover y defender el rol de las bibliotecas ahora quisiera invitarlos a yo no sé cómo estoy con el tiempo ok ahora tengo después de si tenemos preguntas y después tengo un poquito más de información muy fácil de digerir no se preocupen no más estadísticas y seguimos qué país crees que es uno de los que más trabajo está haciendo o está desarrollando lo que es vincular bibliotecas y agenda y a qué nivel si es una iniciativa más de bibliotecarios o si ya se ha conseguido una interacción con gobiernos cualquier ejemplo qué país destacarías bueno te refieres a la promoción y defensa bueno un ejemplo que hemos destacado en el programa de promoción y defensa de IFLA en los talleres ya es por ejemplo Jamaica que han logrado la asociación de bibliotecarios de Jamaica ha logrado estar en contacto directo con los gobernantes y las bibliotecas han sido incluidas en el plan nacional de desarrollo y desde allí continúan en contacto en continuo contacto con los gobernantes siendo involucrados constantemente en el proceso de desarrollo de políticas lo cual es muy importante pero hay muchos muchos ejemplos que después les voy a contar en la parte del IAP brevemente todas las actividades que se están llevando a cabo y no es no es matemáticas hay distintas formas de llegar pero todos se han elegido de distintas maneras y todo depende de la situación de cada país o sea que no hay una solución mágica lo que tratamos desde IFLA es ofrecer un montón como una caja de herramientas y que cada uno tome lo que necesita Muchas gracias Violeta muy interesante me ha parecido entender que en el texto de la agenda 2030 cuando se habla de acceso a la información los gobiernos o las instituciones que han redactado la agenda no han querido poner la palabra bibliotecas expresamente ¿has hecho un intento desde IFLA de revertir posible? Gracias por tu pregunta es muy interesante justamente en todos estos años de promoción y defensa IFLA ha estado presente en las mismas negociaciones en las Naciones Unidas tratando y contactando también a los gobiernos y ayudando a las asociaciones a que contacten a sus gobiernos para que se aseguren de que el acceso a la información esté incluido es cierto que la forma en la que el acceso a la información como el acceso a la información esté incluida en la agenda es más acceso a la información gubernamental y ahí es donde es nuestro desafío demostrar que no es solo esa información que es toda la información por eso uno de los mayores desafíos que tenemos ahora y que todos tenemos que continuar haciendo promoción y defensa es que no hay indicadores ¿vieron que les contaba que había estos 232 indicadores? Bueno ninguno tiene que ver con las bibliotecas entonces ¿qué pasa? estamos ahí pero no estamos realmente porque no podemos mostrar cómo nosotros ayudamos al progreso entonces muy buena pregunta y muy buen punto y es que tenemos que seguir nuestro trabajo y ahora nosotros estamos bueno en IFLA estamos también participando de todas estas consultaciones y perdón consultas y de reuniones y todo lo que tenga que ver para lograr que estos indicadores que haya indicadores del área de las bibliotecas pero eso es algo que todavía no hemos logrado solamente muy rápidamente les quería contar lo del programa internacional de promoción y defensa que les contó Alicia este programa fue lanzado en el 2016 el año pasado con 6 talleres regionales ahí es donde ven la foto de los 6 talleres y obviamente Alicia y Ana Isabel Fernández de España están allá y Gloria por supuesto también nuestra presidenta el objetivo de este programa es construir capacidad y sensibilizar para promover y defender y hacer correr la voz entonces puede ser que ustedes hayan percibido como las asociaciones de bibliotecarios y las bibliotecas han empezado a hablar muchísimo más de este tema de la contribución de las bibliotecas al desarrollo desde el lanzamiento del programa y ese es el objetivo entonces fueron 4 talleres regionales en 2016 2 en 2017 más de 150 participantes y 75 países entre los cuales por supuesto está incluido España aquí este es el documento que les contaba Alicia también del IAP Update como les llamamos es una compilación de todas las actividades que los países están llevando a cabo entonces mi rol más que todo es ayudar a estos 150 participantes y a ayudarlos a que la gente sepa todo lo que están haciendo porque es un trabajo que se hace a pulmón entonces nos parece tan importante recolectarlo y mostrárselo a los demás entonces todos estos son ejemplos de los eventos que se han ido organizando en países como Mozambique Túnez Uganda Egipto Ghana Kenya España Suiza Portugal Costa Rica Ucrania bueno ni les cuento la cantidad de países que están llevando a cabo ahí está Alicia en primera plan y estos han sido actividades de todo tipo reuniones con gobernantes talleres de bibliotecas han creado remeras con un mensaje sobre el rol de las bibliotecas calendarios bueno no les puedo contar la cantidad de actividades que se están llevando a cabo para promover el rol de las bibliotecas en el desarrollo también pueden si ustedes están interesados en este tema y quieren seguir informados sobre esto tenemos un twitter que es IFLA guión bajo LIB4DEV o sea LIB4DEV Libraries for Development y también el hashtag que ven ahí arriba ese se puede ahí pueden ver todo lo que hay últimamente también hay un llamado a promoción hubieron este año dos llamados a propuestas para recibir financiamiento de IFLA para realizar actividades estos llamados daban prioridad a países que no habían participado de los talleres regionales porque como vieron sólo 75 países bueno 70 países participaron de los talleres entonces hay toda una cantidad de países que no y la idea es llegar a un nivel global y fomentar la colaboración esto ha sido esto así como el programa de la visión global de IFLA una oportunidad para conectar en todo sentido en todas las regiones este es el mapa de las bibliotecas del mundo de IFLA lo que les comentaba antes lanzado este año que tiene estadísticas de las bibliotecas contribuidas que han sido producto de la contribución de 99 países hasta la fecha y contando obviamente esto es muy importante para poder tener una herramienta de promoción y defensa como les contaba esta falta de estadísticas que podamos demostrar cuán poderoso es nuestro sector y hay una sección que quisiera mostrarle que es la sección de historias donde todos nosotros podemos contribuir estamos desarrollando directrices sobre cómo redactar esas historias pero yo sé que todos ustedes cuando yo les contaba estaban pensando en ejemplos de sus bibliotecas o bibliotecas que conocen que también están haciendo cosas muy importantes para la sociedad y estas historias pueden estar aquí este es un ejemplo de cómo se muestran las historias en el programa si tienen alguna historia pueden escribir a librarymap arroba IFLA punto oro entonces ¿cómo podemos todos ayudar? en primer lugar promover y defender es exactamente lo que Alicia está haciendo hablar con los gobernantes hablar con la gente hacer alianzas hablar con otro tipo de organizaciones organizaciones no gubernamentales empresas todo lo que se les pueda ocurrir sensibilizar ustedes aprendieron ahora algo lleguen a su biblioteca y cuéntenselo a sus a sus colegas cuéntenlo a la universidad a sus alumnos todo el tiempo todos tenemos que estar enterados de esto también obviamente renovar y mejorar continuamente nuestros servicios porque ahí es donde demostramos nuestro valor todo el tiempo atentos a la comunidad y a lo que ellos necesitan y renovando nuestra oferta y un tema muy importante recolectar estadísticas e historias evaluar nuestro impacto bueno este es el momento también para preguntas si tiene más no sé si tengo tiempo igual no creo siempre me extiendo perdón igualmente voy a estar aquí los dos días sí hola más que una yo creo más que una pregunta es un comentario tengo la sensación de que todo esto que me parece maravilloso son cosas que la American Library Association lleva mucho tiempo haciendo y me parece fenomenal me preguntaba Begoña que si realmente tiene impacto y tiene influencia yo creo que la ALA en América es perdón un elemento muy poderoso de hacer lobby entonces yo creo que sí o sea mi idea es que todas estas cosas que ella está diciendo de recopilar estadísticas y recopilar historias que ahora lo que está de moda son las historias con poder que impacten porque ahora ya sabemos que la única forma de conseguir algo es emocionar e impactar que si no nada yo creo que esto es muy muy importante y yo quería aportar eso que la visión de Estados Unidos estas cosas sí pueden llegar a funcionar sí muchas gracias bueno efectivamente sí obviamente tomar buenos ejemplos es lo que tenemos que hacer la ALA tiene un hace un trabajo muy 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 valioso y muy interesante con respecto a advocacy y lobby siempre y entonces obviamente aprendemos de ellos constantemente y creo que es un continuo aprendizaje en general efectivamente sí las historias son súper importantes y tenemos que seguir pensando porque yo creo que es este tema del cambio de mentalidad nosotros pensamos que lo que hacemos es algo lo pensamos porque lo hacemos todos los días y no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo tiene este impacto tan importante en la sociedad creo que es solo eso no es que y algo que marcábamos mucho en los talleres de la EP es que no es que estamos diciéndoles que vayan a desarrollar nuevos servicios para nada es lo que ustedes están haciendo ahora empezar a pensarlo y a mirarlo con otros ojos es solamente eso y tratar de comunicarlo que es lo que más nos cuesta a los bibliotecarios para mí es tener expresarlo contarlo contárselo a todos a nuestros familiares a los empleadores a todo el mundo para que entiendan qué es lo que hacemos que a veces es un desafío La Diputación de Barcelona está haciendo un cambio de perspectiva la presidenta de la Diputación cambia un poco su mandato lo que dice la percepción y es agenda 2030 entonces desde relaciones institucionales el contacto con la Salsa de Bibliotecas ha sido en el inmediato además Marta Cano estuvo en nuestro taller de Madrid el que hicimos en Madrid y nos contactaron a Gloria y a mí Gloria porque es de la casa y yo para plantear una jornada que la van a hacer ahora el día 29 de noviembre creo que es en la Diputación de Barcelona y ahí hay otro paso más que yo creo que también es interesante y una reflexión que ellos están haciendo y es cómo ahora aliándonos desde el mandato es decir no es cambiar los servicios como tú estás muy bien diciendo pero sí a lo mejor planificar los servicios alineados con una línea de gobierno hacia otro o sea que normalmente tú lo planteas tú lo haces porque lo identificas porque lo conoces pero no es de una forma estratégica global con tu institución y este cambio yo creo que también es interesante conseguir que si desde el gobierno además es la además la Diputación de Barcelona y la Red de la Diputación de Barcelona es un caso paradigmático de estar dentro de la institución pero es verdad que es ese cambio es decir es como ya hacemos política y las bibliotecas están dentro y eso es muy interesante definitivamente conocer lo que es prioridad es otro de los aprendizajes de estos talleres es conocer qué es lo que ellos están cuál es su preocupación cuando te sentás con un funcionario de gobierno y pensás qué es lo que él está pensando hoy a la mañana y no solamente qué es lo que yo vengo a decirle y entonces tratar de conectar ambas cosas para asegurar una mayor cooperación y colaboración Bueno pues allá tenemos el café que está servido muy bueno